A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al expositor el día de hoy. El docente que impartirá la presente sesión es Francisco Rojas, psicólogo de la Universidad Tecnológica de México, maestría en psicología de la Universidad Tecnológica de México, actualmente cursando el último semestre de la maestría en Estudio Biológico de la Conducta en CEMPECH, Centro de Estudios de Neurociencias y Psicología del Estado de Chiapas. Docente en diversas temáticas desde la neurociencias, la neuropsicología y la psicología clínica. Le damos el paso a Francisco para que inicie con su presentación. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Buenas noches a los 69 participantes. El tema de este seminario es un poquito, de alguna manera, invitarlos a conocer un poco esta herramienta que hoy en día por el APA es validada como un medio efectivo con evidencia científica para poder tratar algunos trastornos del estado de ánimo y también de la personalidad. La evidencia científica arroja buenos resultados, principalmente sobre ansiedad y depresión. La hipnosis clínica, lejos de verse como esta herramienta de show o del espectáculo, es una herramienta que nos va a permitir poder ser más eficientes en nuestro abordaje terapéutico. A mí me gustaría que dentro de los participantes me pudieran por lo menos tres mencionar acerca de cuál es el concepto que ustedes tienen sobre la hipnosis clínica. ¿Han escuchado acerca de la hipnosis clínica? Nada más para poder participar, levanten su manito, los tres primeros que levanten su manito, hoy nos escuchamos. Psicólogo Aarón, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, maestro? Mucho gusto, compañeros. Bien, brevemente, el tema de la hipnosis clínica, desde mi punto de vista, lo que conozco, ya Freud lo practicaba en su momento, este sería como uno de los antecedentes, aunque el debate en su momento era que la permanencia del efecto desaparecía, y por eso me parece ser que él se alejó en su momento de esa práctica. Y bueno, ese es como el antecedente, y que hay gente que debate, ¿no? Pero esta inducción, esta guía por medio de esos procedimientos, pues que al final de cuentas sí es efectiva, es lo que yo conozco. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Aarón. Sí, efectivamente, desde el psicoanálisis es como la base en donde se puede empezar a hablar sobre la hipnosis clínica. Ya la hipnosis se utilizaba mucho antes, hay registros más antiguos, pero con una aplicación terapéutica como tal, se lleva a cabo a partir de, como bien comentaba Aarón, en relación con el psicoanálisis. ¿Alguien más tiene algún concepto de la hipnosis clínica? Bueno, es interesante, es interesante a manera de introducción, de que el sustrato biológico que está inmerso en la hipnosis clínica como una herramienta viable de la intervención terapéutica, tiene que ver con la inducción. La inducción proviene de este aspecto en el cual nosotros a través de una respiración diafragmática somos capaces de alterar las ondas cerebrales y iniciar una vía de activación para el sistema parasimpático. El sistema parasimpático forma parte del sistema nervioso central autónomo y este es importante dado que ante un estado de alerta que se genera por una evidente amenaza o algo que pone en tensión al organismo, es el que permite volverlo a equilibrar. Cuando se activa el sistema parasimpático, estamos en un estado de relajación muscular y en un estado homeostático a nivel de diferentes medidores biológicos como el ritmo cardíaco, la propia respiración, la presión arterial, entre muchos otros más. Incluso el sistema entérico que viene a ser el sistema digestivo empieza a tener un funcionamiento diferente dado que en un estado de alerta se reprimen muchos de los recursos para poder centrarse en la lucha o huida. Entonces el sustrato biológico de la hipnosis clínica nos dice que a través de esta inducción somos capaces de entrar en un estado de inducción, un estado, vamos a decir, a través de la voluntad en la cual podemos estar mucho más relajados. La hipnosis utiliza también algo que se llama despliegue atencional. El despliegue atencional es una técnica de regulación emocional la cual consiste en que nosotros podamos redirigir la atención hacia algo específico. Cuando estamos nosotros bajo este estado, entre comillas, de trance, nosotros podemos focalizar la atención en un determinado punto por lo cual las áreas que se dedican a las funciones ejecutivas que tienen que ver con el juicio de valor, que tienen que ver con la racionalidad, la lógica y la congruencia, están menos pronunciadas, lo cual permite que nosotros podamos intervenir de una manera mucho más práctica dado que el juicio que tiene la persona en relación a lo que yo podría estar... ¿Profesor? ...induciendo, sí. Disculpe la interrupción, ¿ya cambió la diapositiva? No, seguimos en la misma diapositiva, pero estoy dando la introducción. Perfecto. Ahorita vamos a entrar en el tema. Muy bien. Estoy dándoles un panorama amplio. Entonces, esta parte en la cual nosotros, al focalizar la atención en un determinado punto para distraer esta parte crítica, esta parte de cuestionamiento, esta parte lógica, congruente, me va a permitir yo poder llevar a cabo una mejor intervención porque no estoy sujeto a la evaluación del individuo que puede estar haciendo acerca de los postulados, de las sugestiones que yo puedo estar realizando para llevar a cabo mi intervención. A grandes rasgos, esto es el fenómeno hipnótico, bajo este sustrato biológico, en un punto se trabajan sobre las memorias emocionales con el fin de poderlas traer y a través de un... de una... de generar... de generar un contexto lo suficientemente estimulador porque recordemos que el cerebro no sabe distinguir entre lo real y lo imaginario. Al no haber esta distinción, entonces yo a través de lo que llaman en la terapia cognitivo-conductual imaginación guiada o en la hipnosis, esta parte inductiva a través de la sugestión, yo puedo generar una estimulación lo suficientemente fuerte para poder realizar alteraciones a nivel de la memoria emocional, dándole una culminación, un término o una solución al problema que está acareciendo a la persona que acude con nosotros para dicha intervención. Sin más preámbulo y dándoles esta pequeña introducción, vamos a pasar a ver cómo se puede trabajar la autoestima a partir de la hipnosis clínica. Primeramente, aquí tenemos que comprender qué es la autoestima. La autoestima se habla de un conjunto de percepciones, de pensamientos, de sentimientos, de comportamientos que se dirigen hacia uno mismo que tienen que ver con nuestra manera de ser. Que tienen que ver con esta parte que construye y forma base de nuestra personalidad. una manera resumida de decir qué es la autoestima es como esta evaluación que yo tengo sobre mí mismo. Es decir, cómo me observo yo desde un juicio entre comillas objetivo, lógico y congruente. ¿Por qué le pongo entre comillas? Porque a nivel del cerebro, el sustrato biológico nos dice de que el cerebro tiene algo que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la parte por medio la cual el cerebro trata de validar lo que tú quieres creer. Es decir, tenemos la capacidad de autoengañarnos. El cerebro lo que va a hacer es que la información que no concuerde en base a una creencia, toda la información que no llegue a ajustar va a ser tomada como irrelevante y va a dejar solamente la información que fortalece, que le da base, que le da soporte a la creencia que yo quiero formar o que yo quiero mantener. Ahora, ¿a qué nos referimos con el conjunto de percepciones? Hablamos de una toma de conciencia. tomando en cuenta lo peligroso que es el sesgo de confirmación dado de que esta es una forma en que nosotros podríamos alejarnos de este de este de esta toma de conciencia porque vamos a validar en función de nuestras carencias y después vamos a ver por qué. ¿Por qué validamos en función de nuestras carencias y buscamos construir una autoestima que se adapte y que se ajuste como medio de supervivencia entre un ambiente que es altamente tensionable? Pero quitando este punto del sesgo de confirmación, el hecho de ser honesto contigo mismo y poder tomar en cuenta la existencia de este sesgo de confirmación y que tú puedas tomar conciencia no sólo de uno mismo sino de tu propio entorno. Estamos hablando de dos parámetros muy interesantes que tienen que ver con aspectos interoceptivos y estero estereoceptivos, o sea, la parte tanto interna como externa. La autoestima como una necesidad. Cuando hablamos de la autoestima como una necesidad, estamos hablando de una necesidad de aprecio hacia uno mismo, pero también del respeto y estimación que se recibe de otras personas. Que aquí en este punto lo que les estoy tratando de transmitir es que todos nosotros nuestra personalidad no es solamente construida en base a este autoconocimiento, en base a la parte en la cual yo puedo ser consciente de mí mismo en relación a la confianza, precio, suficiencia, amor propio que yo puedo tener. O sea, no solamente es un acto interno, la autoestima también proviene de la interacción con el otro. Para la autoestima también se conforma dentro del respeto y estimación que recibe de las demás personas. Esto quiere decir que los vínculos afectivos, esto llamado apego, que tiene que ver con estos puentes que se enlazan en la interacción social, es importante lo que el otro cuenta de mí, porque hasta en un punto yo requiero de su reconocimiento, de su aceptación. Entonces, el ser humano se construye no solo sobre su autoconcepto, también es importante lo que la otra persona cuenta de mí, lo que el otro cuenta de mí. ¿Cuál es el discurso que pone el otro sobre mí? Y no vayamos muy lejos. Nuestros modos de pensar provienen de las bases de conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a través de nuestra ontogenia o de nuestra historia y que en un punto nosotros tenemos bases y referencias sobre alguien que dice o que concuerda con mi manera de pensar. ¿Cuánto de nosotros nos citamos al hablar a Platón, a Sócrates, Aristóteles, a Jesús, dependiendo de nuestras creencias, dependiendo de lo que queramos fundamentar, ¿quién de los profesionales nos enseña a citar a que a que la información que nosotros tenemos y que estamos planteando y tomando en cuenta de que pongamos las bases del conocimiento de dónde provienen? Entonces, nosotros no podemos negar la influencia del otro dentro de la construcción propia de lo que nosotros somos como seres humanos. Y esta es una parte interesante porque las intervenciones que se realizan a nivel de la psicoterapia no es solamente de que la persona vea una mirada hacia sí mismo. También es importante el núcleo familiar, es importante las personas que se relacionan con él y cómo se relacionan con él. ¿Cuál es la demanda que él está poniendo sobre las otras personas o cuál es esa carencia o necesidad que no está siendo cubierta por los demás? Todo es, todas estas variables nos van a dar un panorama más claro y más exacto de cómo realizar una intervención. ¿Cuál es la raíz del problema? Cal Rogers. Cal Rogers, él nos comenta que el gran problema del autoestima es el desprecio que uno se tiene hacia sí mismo, en el cual lleva a que la persona se considere como un ser sin valor e indigno de llegar a ser amado. entonces no somos capaces de aceptarnos de manera incondicional. Aquí tenemos un axioma que dice todo ser humano sin excepción por el mero hecho de serlo es digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo. merece estimarse y que se le estime. Fíjense cómo están estas dos variables siempre jugando. No es solamente el interior sino también es importante esa interacción con el exterior. la imagen de uno proviene de su ontogenia. Las experiencias vividas marcan la forma en cómo construimos nuestra personalidad. La autoimagen ¿cuál es la imagen mental sobre nosotros mismos que habla de nuestras fortalezas y debilidades? ¿Realmente somos capaces de mirarnos al espejo y aceptarnos tal como somos? ¿O en base a esta exigencia que pone el otro sobre mí la cual yo tengo que cubrir porque acepto que es importante el discurso del otro lo que el otro piensa de mí me olvido de esta parte interna ajustando mi personalidad a satisfacer la exigencia que el otro pone sobre mí olvidándome de mí mismo y creando una personalidad que se ajusta completamente a lo que el otro quiere. Por lo tanto esto nos lleva a no poder aceptarnos tal como somos porque siempre estamos buscando ser aceptados por los demás y el otro me acepta cuando yo soy como él quiere. Y este es uno de los grandes conflictos más importantes dentro del ser humano que desde el humanismo le llaman ser o no ser. Por ahí creo que hay una frase importante célebre no sé si la dijo Descartes ser o no ser. Lacan le llamaba el self y el falso self el verdadero self el falso self entonces muchas veces nosotros vamos en función del falso self vamos en función de no ser porque solamente nos centramos en una variable la variable del discurso del otro y no nos centramos en la variable que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. como personas que tendemos a la lateralización siempre nos vamos a un extremo que son fácilmente de identificar pero no mantenemos el equilibrio entre estos dos aspectos cruciales en el desarrollo en el desarrollo del ser humano la resiliencia cuántos de nosotros hemos escuchado de la resiliencia pero también tiene que ver con este tema realmente Víctor Frank hubiera sido resiliente si el destino Dios o como lo queramos llamar en esos momentos cruciales cuando él ya estaba desesperado y estaba rindiéndose esos eventos mágicos precisos que le permitieron darle a Víctor Frank la capacidad de poder tener un tiempo adicional para reflexionar que no todo en la vida es malo podría haber sido resiliente cuando lo iban a subir a un camión según los escritos que él pone en su libro no recuerdo bien el nombre creo que el hombre en busca de su sentido me disculpan si estoy mal en el nombre del libro ya por ahí me lo escriben y me lo me ponen bien me corrigen si estoy mal dicen que él iba a subir a un camión y viene uno uno de de sus amigos que él había ayudado en otro momento y le dice no te subas ahí porque ese camión van a matar a todos los que van gracias a eso que hace el amigo él no se sube y entonces puede encontrar una reflexión y puede ser resiliente porque en ese momento según el cueta él ya había perdido la esperanza él dice ya ya lo que quiero es que acabe todo esto porque ya estoy agotado estoy cansado a veces el ambiente el entorno genera tanta tensión que es capaz de menguar tus capacidades mentales entonces la resiliencia no solamente es una cuestión que depende de uno mismo propio de la voluntad y bajo un sustrato biológico inclusive la voluntad es cuestionada porque los aprendizajes que se encuentran en la memoria implícita que es totalmente involuntaria e inconsciente y que desde las desde el sustrato biológico se llama se menciona sobre la automatización nos dice que los aprendizajes se graban en vías neuronales que se activan de 300 a 1000 milisegundos antes de que tú tomes conciencia esto quiere decir de que si miden la actividad eléctrica de estas neuronas vamos a decir encontrando la vía neuronal en un 70% pueden predecir el movimiento que tú vas a hacer antes de que tú tomes conciencia de él esto quiere decir que muchos de nuestros aprendizajes que mueven la conducta de manera inconsciente e involuntaria son totalmente predecibles y los cuales están programados antes de que tú tomes conciencia de ellos desde ese sustrato biológico se cuestiona tanto el libre albedrío como la voluntad todos todos los aspectos son muy interesantes porque realmente nos permiten ver la fragilidad del ser humano y no es como la idea que nosotros tenemos con tanta certeza de que los elementos que tienen que ver con la mente bajo este enfoque de ser la superpoderosa son totalmente ciertos la del sustrato biológico la neurociencia nos dice que es un eje bidireccional tanto lo fisiológico impacta en lo anímico como lo anímico en lo fisiológico por eso existe la enfermedad psicosomática pero también cuando hay atrofia en las estructuras de la corteza prefrontal por un trastorno de depresión mayor aunque tú tengas la voluntad de querer salir a caminar y de hacer cosas la parte biológica no te deja hacer por lo tanto la persona no está en las condiciones apropiadas para poder accionar pese a que su mente le dice otra cosa hasta que la neuroquímica cerebral se llega a equilibrar y llega a estar a más homeostática la palabra técnica equilibrada entonces la persona puede empezar a tener una acción diferente pero esa es parte de la realidad que tenemos que conocer y que es muy interesante la pirámide de Maslow la pirámide de Maslow nos dice él es humanista bajo el modelo humanista él nos comenta varios aspectos interesantes dice lo principal que uno tiene que tener para poder accionar es cubrir sus necesidades fisiológicas estas necesidades que decía Freud llamadas yoicas que es la alimentación el descanso la respiración pero luego vienen las necesidades de seguridad que son las que se establecen a través de los apegos junto con los de aceptación social en los apegos primarios el hijo requiere para poder sobrevivir de los cuidados de la madre entonces a nivel de supervivencia la criatura vulnerable y débil requiere de los cuidados de la madre y de su protección como de su alimentación que proviene de un objeto ya externo a él por eso Freud mencionaba que se pierde la omnipotencia ahora hay una dependencia y un uso sobre el objeto porque para que esa criatura pueda sobrevivir requiere del objeto madre de su uso en la aceptación social pues es continúan estos vínculos que se establecen de supervivencia y de adaptación aquí ya hablamos más de este proceso adaptativo de este proceso empático el sustrato biológico nos dice que como especie traemos empatía la empatía es la que permite que persevere y se mantenga la especie dado que hay esta cuestión que tiene que ver con la pertenencia con la protección y luego tenemos la autoestima que es la confianza el éxito el respeto que yo me tengo mirándome con esta capacidad de ser humano algunos le llaman una mirada de compasión la mirada de compasión es aquella que realmente te deja conectar con el ser y por último está la autorrealización que tiene que ver con esta con elevar este conocimiento esta autoestima a este nivel más alto el que nos acerca más hacia lo divino y nos aleja más de la condición biológica todo esto que les acabo de comentar son los aspectos medulares que se tienen que trabajar para poder nosotros ayudar a nuestros pacientes en la construcción de su autoestima el psicoanálisis dice la autoestima está relacionado con el desarrollo del ego el autoestima la fortaleza o la construcción proviene de qué tan hábil es tu yo para poder lidiar con las demandas afectivas o con las demandas mejor dicho que tiene tanto el ello como el super yo entendiendo al ello como esta parte pulsional esta parte automática involuntaria que hedónica que busca el placer el deseo y que no conoce de convencionalismos contra la parte que se estructura como el super yo a través de la moral de las normas de los principios y el yo lo que va a tratar es encontrar un equilibrio entre estas dos instancias a manera del que el yo sale victorioso podemos encontrar un mejor equilibrio psíquico de nosotros mismos cuando aprendemos a equilibrar el quiero con el debo la escalera de la autoestima la escalera de la autoestima nace en el autorreconocimiento luego viene la autoaceptación la autovaloración el autorrespeto la autosuperación entonces estos peldaños son indispensables de ir cubriendo para poder nosotros desarrollar la autoestima este reconocimiento esta aceptación esta valoración este respeto esta autosuperación hasta aquí tiene alguna pregunta con lo de autoestima si alguien tiene alguna pregunta por favor levante su manito y le damos le damos voz de expresión le damos voz para expresarse te escucho yo adelante prende tu microfonito apagado buenas noches solamente tengo una duda puedo observar que se repite en dos ocasiones lo de autosuperación no sé si es ahí se fue un error de dedo ok nada más perdón justo ahorita estaba viendo y dije se me fue doble el escalón la disculpa alguna otra no gracias ok si alguien tiene alguna pregunta nada vamos a continuar entonces vamos a pasar ahora a dar una introducción a esto de la hipnosis clínica la hipnosis clínica es un medio que lleva a la persona a un estado especial de conciencia en donde la persona a ver presten atención es más receptivo es más receptivo a recibir ideas para poder reestructurar la mente ese es el aspecto interesante ser más receptivo para poder recibir ideas que permiten reestructurar la mente tomando la palabra mente como este aspecto cognición emoción según milton h erickson él dice es un estado alternativo de conciencia en el que la atención de la persona se dirige y se orienta hacia el interior y se divide entre la fuera y el interior de la persona lo que promueve una disociación que le permite hacer contacto de manera concreta y sin la razón o sea lo que yo les decía hay una pérdida del juicio hay una pérdida de la cuestión crítica con experiencias registradas en sus archivos de memoria emocional para poder activar recursos personales habilidades destrezas que le permitan tener una mejor calidad de vida entonces lo que nos está diciendo era lo que yo venía explicándoles a manera de introducción hago un despliegue atencional para focalizar la atención en otro punto en otro lugar y poder distraer el aspecto de consciente el aspecto de juicio el aspecto que nos pone en este estado de alerta en este estado de estar analizando y buscando vetar filtrar la información entonces nos pone en un estado mucho más fácil de poder llevar a cabo esta intervención a nivel de activar ciertos recursos personales habilidades y destrezas que ya tiene la persona en los mech encabezados de temas médicos de la biblioteca nacional de eeuu la define como un estado de receptividad incrementada por la sugestión y dirección inicialmente inducida por la influencia de una persona en el dorland medical dictionary en su versión electrónica del 2007 dice que es un estado de conciencia alterado usualmente inducido artificialmente en donde hay una focalización de la tensión y mayor respuesta a sugestiones y comando entonces la hipnosis clínica no es brujería no es magia si la persona no se duerme la persona si tú le pones una resonancia magnética funcional vas a ver que tiene mucho más actividad a nivel de los hemisferios la persona está escuchando todo nada más que está distraída en ese estado de conciencia porque está relajada al estar relajada podemos nosotros mover focalizar su estado de conciencia hacia otro lado y es como diluir momentáneamente los muros que contienden o que que vamos a decir que que frenan muchas veces la intervención consciente recordemos que hay mecanismos de defensa la negación la sublimación está la represión está la proyección la racionalización todo eso son mecanismos de defensa que vamos a neutralizar a través de la hipnosis otra definición la palabra hipnosis viene de la palabra griega himno que quiere decir sueño dice el doctor hover pero en realidad uno no se encuentra dormido sino concentrado y con más autocontrol los investigadores han realizado estudios de las personas en trance que muestran que sus cerebros se encuentran altamente alertas y concentrados hipnosis clínica que no es no es dormir no es perder conciencia no es perder el control no es manipular reprogramar acceder a partes inconscientes oscuras o hacer aflorar recuerdos traumáticos acontecidos en mayor medida de lo que se lograría en cualquier conversación habitual si es un estado alternativo de conciencia produce mejoría en el manejo de las emociones desarrolla la capacidad de controlar la sensación del dolor desarrolla la capacidad de producir distensión y relajación controlando la ansiedad desarrolla la capacidad de superar miedos y fobias produce mejoría de las funciones del sistema inmune gran eficacia para combatir el estado depresivo capacidad para paliar efectos secundarios de algunas medicación el fenómeno hipnótico es un estado natural del ser humano nosotros generalmente durante muchas de las de las actividades habituales que llegamos a hacer nos encontramos en este fenómeno hipnótico cuando perdemos las llaves y no las encontramos y aparecen en un lugar donde aparentemente revisamos y ahí se encuentra eso se llaman alucinaciones negativas cuando nos quedamos pensativos y que te dicen oye ¿qué te pasó? te fuiste ahí te quedas como pasmado ¿no? como si estuvieras en un lugar cuando manejamos cuando vamos a un concierto son lugares o estados naturales cuando entramos en un fenómeno hipnótico ¿cuáles son las características de la hipnosis clínica? relajación física y mental se produce disociación activa la creatividad se presenta distorsión en el tiempo de la hipnosis ¿cuáles son los elementos de la hipnosis? la hipnosis lo podemos ver como este vehículo entonces la hipnosis es un medio un medio para trasladarme a la imaginación es la fuerza del combustible que usa este medio y las sugestiones son el combustible dicen que no hay mejor manera para poder nosotros entender algo sino vivirlo así que si me permiten para que pueda quedar claro ¿qué es esto de un fenómeno hipnótico? les voy a pedir que se pongan cómodos y vamos a hacer un pequeño ejercicio de relajación usando sugestiones y la imaginación así que pónganse cómodos la respiración diafragmática es una respiración en la cual vamos a inhalar y exhalar por la nariz no vamos vamos a dejar cerrada la boca tanto inhalación como exhalación va a ser por la nariz pero la exhalación debe ser progresiva y lenta mientras más lenta mucho menos se escucha la música si se escucha profe ¿quién escucha? si se escucha si ¿quién quiere escuchar? 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 Les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a empezar a realizar las respiraciones, inhalamos y exhalamos, lentamente, inhalamos por la nariz y exhalamos por la nariz. Nuevamente, de manera lenta y progresiva. Mientras vas respirando, te voy a pedir que prestes atención a mi voz. Quiero que te vayas modulando a través de mi voz, en conjunto con tu respiración. Si prestas atención a tu respiración, vas a ver que cambia la temperatura del aire. Solo trata de identificar cómo el aire que entra es más frío y el aire que sale más caliente. Mientras tú vas respirando, solo deja que a través de esta respiración, tu cuerpo pueda ir entrando en un estado distinto. Con un estado diferente de conciencia. Pero no corras, no vayas tan rápido. Tómate tu tiempo para hacerlo de manera progresiva. Y déjate llevar sencillamente por tu respiración. Conforme vas respirando, si prestas atención a tu cuerpo, tus músculos van a ir perdiendo comprensión, te van soltando. Y esta sensación puede ir desde tus pies hasta tu cabeza. En este momento, tus pies empiezan a sentirse un poco más suelto. Esa sensación va subiendo lentamente con tus piernas, con tus rodillas, con tus manos. Los cabellas, con tus brazos, con tus paro. Conforme tu cuerpo va a entrar Conceso más Deja que tus pensamientos Y tus emociones Ya no las necesitamos Deja que tu mente se vaya Imagínate en esta playa Contemplando las olas que van Escuchando ese sonido El rincuente que hace el agua Traída por el viento Mirando a la orilla Se expande sobre la arena Estando ahí En contacto con la arena Y con el agua Que se discrimina Sobre la arena Y que llega a tocar Las plantas de los pies Esa sensación Directo Deja que tu cuerpo Estando ahí Totalmente relajado Empiezas a sentirlo mucho más ligero Que puedes flotar de manera segura Tranquilamente Llegándote las olas del mar El mar y el viento Y va moviendo en esto Va bien suave Va bien Y va brillando Va llevando suave Y va moviendo A través de la boca O sea izquierda Y vamos viendo Viva mente A través Cada medio El mar La ola Que está moviendo A la agua Deja que tu cuerpo Vaya cayendo Coméranse más relajados. Ahora dentro de ese arrumo, los ojos se cierran. Empiezas a sentir dos veces más relajación. Voy a ir contando hasta tres. Y profundamente. Más, más, más. Mientras me estás teniendo espirituales. Es un estado de contacto interno. Y una de ellas es que puedes despejarte. Puedes tomar tu visión. Puedes quedarte en tu presión. Deja de estar buscando. Apreciar lo que sí. Deja de estar buscando. Cuando salgas de este trance hipnótico, te vas a sentir muy relajado. Y vas a sentir al cuerpo. El cuerpo lo vas a sentir muy bajado. Algo pesado. Pero poco a poco se va a quitar esa sensación. Te sentirás completamente. Deja de estar buscando. El día de hoy. El día de hoy. Pásame vivir. Perfectamente. Apagación del mar. Tomamos. Bien. Svame. Bien. Svame. Y apagación del mar. Tomamos. Y apagación del mar. Pasamos. Y apagación del mar. La selva se regresa nuevamente a la orilla. 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 El fin de poder relajar a la persona y poder hacer una intervención mucho más eficiente, más eficaz. La selva se regresa nuevamente a la orilla. ¿Cuáles son las bases de la hipnosis? Ya lo comentamos, pero tenemos una meta consciente y una meta subconsciente. Cuando hablamos de la meta consciente es la zona que tenemos que distraer por medio de la hipnosis, haciendo una suspensión momentánea. Esta zona es la zona es distraída a través de la música, la historia o la analogía. Estos cuatro elementos yo los utilicé en el ejercicio que nos permite distraer por medio de la parte del juicio, que principalmente hablando de la teoría de la lateralización. Estamos hablando del hemisferio izquierdo, que es la que se encarga de los aspectos, vamos a decir, que tienen que ver con el análisis, con el juicio, el razonamiento. Y la mente subconsciente es la que más se activa en función de explotar la imaginación, las cuestiones a nivel sensorial. Hablamos de un cambio de ondas cerebrales cuando estamos en vigilia, estamos en un estado beta o gamma. Cuando entramos en el estado hipnótico, estamos en alfa y teta. Las sugestiones que son estas que nos permiten focalizar la atención es la piedra angular de la hipnosis, dado que es el medio que se utiliza para comunicarnos con el sujeto. La sugestión busca un cambio, o sea, poner en el otro lo que no tiene o no sabe que tiene. Ustedes se dieron cuenta que en un punto del ejercicio yo los llevé al punto de tratar de ponerlos en contexto, de quedarse en su presente, en su aquí y en su ahora. No sé si todos lo recuerden y les dije no se vayan a un pasado ni se anticipen a un futuro. Aprendan a apreciar lo que sí tienen y no lo que no tienen. Algunos de ustedes durante el trance probablemente no lo recuerden, otros sí lo recuerden, dependiendo de la profundidad que entraron, pero este es uno de los aspectos de intervención. A ver si ahí me contestan, si todos recuerdan esa parte. Ahí me escriban mensajes y si recuerdan esa parte dentro del trance hipnótico que se hizo. Tipos de sugestiones. Hay sugestiones pre hipnóticas, hipnóticas y post hipnóticas. Hay unas que son directas, que son órdenes y unas que son indirectas, que son sugestiones en forma de pregunta, narraciones, sugerencias. La hipnosis clínica tiene fases en relación a un trance, está el objetivo del trance, que es lo que voy a trabajar con la persona a través del trance. La inducción, que es esta parte de la respiración, de la relajación progresiva. Hay otras técnicas, otras herramientas. Luego es la realidad interior del problema, la realidad de la solución interior a través de su gestión y programación y el cierre del trance. Ahí le regreso a la anterior. Gracias. Gracias. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. Aplicaciones de la hipnosis. La hipnosis se puede aplicar en la depresión, en el estrés, en la ansiedad, en los hábitos. En la depresión ayuda a personas a reconciliarse con su pasado y elaborar un plan de vida. En relación a la ansiedad, permite enfocarte en el aquí y en el ahora. Regresa a la persona el control de su vida. Estrés ayuda a la persona a manejar mejor sus emociones. Y hábitos ayuda a la persona a incorporar más fácilmente nuevos hábitos. También para el control de peso, el control del dolor, tabaquismo, alcohol y desarrollo de habilidades. En todos estos aspectos, la hipnosis clínica nos puede ayudar. Beneficios. Mejoría de las funciones del sistema inmune. Produce relajación controlando la ansiedad. Gran combatiente del estado depresivo. Ayuda a superar fobias y miedos. Control de dolor. Por favor, ayuda con los efectos secundarios de algunos medicamentos. No sé si quieran que les ponga alguna diapositiva anterior para que la apunten. Pero con esto concluimos el seminario y quedamos a las preguntas que tengan con relación a lo que hemos visto. Si quieren que les ponga alguna diapositiva que están apuntando, por favor, díganme. Voy a dejar de compartir entonces. A ver, por ahí. Podría poner la de las ondas. Ok, ahorita te ponemos la de las ondas. Ok. Ahí estás. Aquí se ve, ¿verdad? Sí se ve. ¡Gracias! Buenas noches, maestro. Tengo una pregunta. Puede pasar que en este estado de relajación la persona o incluso uno mismo pueda caer en un estado de sueño, vaya. Pero en un proceso, un abordaje terapéutico, si el paciente cae en este estado, no se cumple el objetivo. ¿Se interrumpe? ¿Sería recomendable, pues, este tipo de herramientas o qué pasaría ahí? Gracias. La persona, la persona, la persona cuando estás en un estado de trance, recuerda que no llega a dormirse, al menos que ella se duerma, ¿no? Pero estaría en un proceso biológico. Pero estaría en un proceso biológico de sueño. Generalmente, cuando estás en un estado de trance, tú estás en todo aspecto, está activo tu cerebro, tiene actividad cerebral y está captando toda la parte sensorial, está activa. Entonces, realmente, el puente de conexión es tu voz. O sea, conforme tú, la voz es como el enlace que tú tienes dentro del control del trance. Entonces, realmente, a mí nunca me ha pasado que se duerman, pero si se durmieran, no habría ningún problema, ¿no? Sencillamente se le despierta y ya. Claro, si se duermen, vamos, no se completa, ¿no? El objetivo de la intervención como tal. Porque llegaría a perder, es que cambiaría de las ondas teta, sería las ondas delta. Entonces, si ya entra en delta, ya está en un sueño profundo, y entonces ya estamos hablando de que quedo completamente dormido. Pero no habría ningún tipo de riesgo, si es a lo que te refieres. Sí, contesté tu pregunta. Alejandra, la inmunidad. Sí, bueno. Yo, maestro, buenas noches. Excelente su ponencia. Tengo dos dudas. En una de sus diapositivas decía que una de las finalidades es que el paciente utilice las estrategias que tiene propias para utilizarlas, obviamente, ¿no? Como para generar el cambio. Entonces, la hipnosis, podríamos decir que es como para reprogramar el pensamiento de cognición. Esa es una de mis dudas. Y la segunda es... Perdón. Y la segunda es, si estamos hablando de que el sujeto debe de contar con recursos propios, ¿esto se puede utilizar con niños? Claro, claro, claro que sí. Se puede utilizar con niños si tiene un aspecto de reestructuración cognitiva. Y por eso yo les decía, si se dieron cuenta, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos, cuando yo les decía, ¿no? Es importante que te quedes en tu presente, ¿no? Apreciando las cosas que sí tienes y no centrándote en lo que no tienes. Entonces, dentro de ese estado de trance, yo estoy poniendo, ¿no? Una, vamos a decir, a través de la sugestión, un proceso de reestructuración. Porque si la persona es ansiosa, quiere decir que se anticipa mucho hacia su futuro. Entonces, lo que yo necesito es que reevalúe y se quede en su presente. Entonces, mi discurso, a través de la sugestión de esta reprogramación, va a ir en función de eso. Ok. Sí, muchas gracias. Ok. Gracias a ti por preguntar. Por ahí, por ahí están preguntando, Alejandra. ¿En qué casos no se debe utilizar la hipnosis? Realmente la hipnosis, Alejandra Lolasco, se ha utilizado en muchos aspectos, inclusive en la esquizofrenia. Hay evidencia de que ayuda a las personas esquizofrénicas. Claro, esto tiene que ser llevado a cabo por un especialista, ¿no? En la hipnosis clínica. Porque sí tienes que tener determinado entrenamiento y habilidad para poder, de manera creativa, explotar los recursos imaginarios de la persona dentro de ese aspecto de disociación que tiene. Y, bueno, usarla para poder ayudarlo a él a tratar de aterrizarlo en aspectos que le provoquen menos ansiedad, menos estados depresivos. Pero realmente hay muy, hay muy, no podríamos decir de que existan limitantes como tales. No todas las personas a veces están en esta, en esta condición para llevar a cabo la hipnosis, porque no muchas están receptivas. En el sentido de que para que funcione la hipnosis como cualquier intervención, la persona tiene que tener la necesidad de, si no hay una necesidad de, y yo voy, por ejemplo, con tu, con, a manera de juego, tomarlo así. ¡Ay, no, mira, yo hipnotizo! ¡A ver, a ver, hipnotiza a mi amigo! No, la verdad, no es, no es como que hacerlo a la fuerza. Para que funcione todas estas herramientas, hay una necesidad en el paciente real, en la cual la persona necesita esta ayuda. Y, bueno, al menos que también pudiera ser otra limitante, el que la persona, algunas personas no les cuesta mucho la parte imaginativa. No me acuerdo cómo se llama el nombre técnico, pero hay personas que no pueden fácilmente explotar o activar esta parte de su creatividad, de la imaginación. Pero para ello, la hipnosis también se puede llevar a cabo a través de estar despierto en función de un diálogo, usando alguna técnica de... se llama de... conflicto. Hay unas técnicas de inducción que se llaman de conflicto, que lo que buscan es disociar la mente. Entonces, también se puede llevar por ese medio un fenómeno hipnótico sin necesidad de hacer este estado de trance como el que les puse yo de ejemplo. Bueno, no sé si tengan más preguntas con relación al seminario. Este seminario es para invitarlos al curso que vamos a estar dando en relación al manejo de la hipnosis. Este seminario, el curso, Gabriela, ¿cuál es el curso eje del seminario? Es que voy a dar dos. Dos y no quiero equivocarme. ¿En cuál de los dos es este seminario? ¿Tienes el curso, Gabriela? Creo que es estrategias de regulación emocional a través de la hipnosis. ¿Tienes el curso, Gabriela? En el chat les acabo de mandar el link para más información sobre el programa que vamos a sortear. Es regulación emocional a través de la hipnosis, sí. Ok. La invitación es para que tomen el curso de regulación emocional a través de la hipnosis. En ese curso vamos a estar viendo aspectos estructurales de sustrato biológico. O sea, vamos a ver cuál es el sustrato neurofisiológico de la regulación emocional y vamos a aprender técnicas de hipnosis. Ese es el objetivo del curso. Aunque es un curso de ocho horas, vamos a ocupar una parte para la teoría y otra parte para la práctica. Para que ustedes tengan una introducción al proceso hipnótico. Entonces, la idea es de que ustedes ese día puedan realizar por lo menos una intervención de relajación y que puedan aprender cómo llevarla a cabo. Llevándose el sustrato a nivel del funcionamiento cerebral sobre los aspectos de regulación emocional, que son las bases, las bases medulares en donde depende todo esto que se conoce como inteligencia emocional a través de este planteamiento que se hace sobre las inteligencias. No sé si tengan alguna duda. Dime, Joss. Sí, bueno, este tipo de hipnosis, ¿dónde se puede trabajar? ¿En qué área de la psicología la podemos trabajar? La pueden trabajar en el área clínica. La psicología, en el área clínica. ¿Qué área de la psicología? ¿Qué área de la psicología, en el área clínica, en el área clínica? ¿Qué era resultado? No sé si se habían expresado esto. Esto va en función del paciente y de tu plan de trabajo que desarrolles. A ver, la idea parte así. Los eventos, todo evento, todo aprendizaje previamente existente que vamos a poner como hipótesis, provienen del trauma, porque eso es lo que quita, vamos a decir, la salud mental. O sea, son estos recuerdos que nos llevan a las carencias afectivas, a esto que le llaman las heridas, ¿no? Tienen una vía neuronal. Esa vía neuronal, como si fuera un cassette, guarda información y está asociado el estímulo y la respuesta que genera. Entonces, tu cerebro, de manera inconsciente, involuntaria, está escaneando, sensando el entorno y está buscando estos estímulos asociativos para activar esa vía neuronal. Por eso, ante un tono de voz, ante una palabra, podemos nosotros reaccionar de manera impulsiva y agresiva y ponernos en la búsqueda, en la alerta, porque esa vía neuronal se activa. Entonces, tú con la hipnosis, tienes que hacer previamente una planeación, tienes que conocer parte de la información del paciente. Entonces, vamos a suponer, ¿no? Que tú detectas que el paciente, lo que le acongoje, se le abandona. Entonces, tú le dices, puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer este proceso hipnótico, te voy a llevar a un estado de trance, le explicas, va a pasar esto, el otro, y entonces tú lo llevas a esa edad en donde él se sentía más vulnerable en relación con el abandono. Recuperas su memoria emocional. Y entonces, de repente, el abandono está relacionado porque la mamá nunca estuvo con él. Entonces, tú a través de esta imaginación guiada, lo que él necesita es poder abrazar a su madre en ese momento del abandono. Si tú consigues, a través de esta imaginación guiada, y crear el contexto lo suficientemente fuerte a nivel sensorial, en donde la persona es capaz de tramitar ese dolor y terminar abrazando a su madre, vas a poder desbloquear esa vida. Y la persona, como arte de magia, vas a sanar. Bueno, no hablemos de sanación, vas a desbloquear. Entonces, vas a poder trabajar de una manera mucho más rápida y más fácil todo el aspecto que tenga que ver con el abandono. Y entonces, ¿qué sucede con lo que usted nos decía de los mecanismos de defensa? Ah, porque cuando tú estás en estado de trance, la parte del juicio la distraes en la playa, o en un árbol, o lo dejas con un conejo. Entonces, la persona está acariciando al conejito y se queda ahí acariciando al conejito. ¿Sí? Entonces, tú ya llevas... O sea, es que todo esto viene de un proceso creativo. Ajá. No, tú puedes decirle, ahora, mientras tú estás con el conejito, déjalo ahí, y ahora tú te vas a convertir en una energía, y en esa energía nos vamos a trasladar a tu pasado. Ok. O vas y lo llevas y le dices, de una manera, es que todo depende del paciente, ¿no? Puedes llevarlo de manera frontal, y le dices, ahora, manera de una televisión, como si estuvieras viendo una película, te vas a observar, tal cual. Cuando tenías tú esa edad de cinco años o seis años, y te encontrabas vulnerable. Entonces, la persona, cuando explota su creatividad y va a esa edad, y empieza a decir, sí, me observo, ahí estoy. ¿Cómo te vas sintiendo? Me siento así, así, y entonces tú ya vas haciendo ese movimiento. Ok. Suena muy interesante. Bueno. Gracias, maestro. Gracias a ti por preguntar. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, muchachas? ¿Hay alguna otra manera de inducirlos, que no sea, por ejemplo, con las olas, puede ser solamente con la voz? Puede ser con la voz, con el bosque. Tienes que tomar información de lo que a la persona le agrada. O sea, tienes que utilizar los recursos. Por eso hay una, hay que hacer una historia clínica previa. Para que tú tengas información de cómo tú puedes utilizar ciertas, ciertos aspectos claves para hacer el fenómeno hipnótico más fuerte. A veces no es necesario porque la persona viene vulnerable en el sentido de que está desesperada. Cuando está desesperada, está, está susceptible más fácilmente a que uno pueda realizar, llevar a cabo un trance hipnótico más fuerte. Pero tiene que ver mucho con la creatividad. Así como hay, o sea, así como el trauma es un, es un evento fuerte a nivel sensorial, la intervención hipnótica tiene que ser igual de fuerte para poder realizar un cambio en la memoria emocional. Si tú haces eso, haces un cambio plástico a nivel neuronal y ese cambio plástico desatora toda la problemática. Parece mágico, pero es así. ¿Alguna otra duda? Si no, para darle paso a Gabriela y bueno, ahí creo que nos tiene alguna información importante. Bueno, yo creo que ya Gabriela pasamos contigo. Me despido. Les agradezco a todos los que han estado aquí acompañándonos. Ahorita quedan setenta y cinco. Muchas gracias por el tiempo. Una disculpa por haber comenzado un poquito tarde. Espero que sea de su agrado, haya sido de su agrado el seminario. Y de alguna manera podamos llevarnos algo que nos sume como profesionales de la salud mental. Les agradezco mucho su tiempo. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos al expositor Francisco Rojas por su presentación.